hola muy buenas a todos ya estamos de vuelta en this war of mine bueno no sé qué pasó que se me borraron los datos pero empecé una nueva partida y ahora estoy en el segundo día así que bueno vamos a continuar con lo que lo que estaba empecé de nuevo hice las cosas que tenía hice la mesa estas de el taller metálico creo que se llamaba ahora ahora voy a terminar de hacer la cama y nada más nada aquí no hay música cómo está este cagado de amor deberías dormir deberías de ir descansando tu mujer ha dormido mal tiene hambre también que no sé cómo conseguir comida la verdad pero vamos ahí y vamos a buscar vamos a buscar provisiones me ruge el estómago maldita sea estos que son medicamentos tienen un sabor terrible pero pueden salvarte la vida sin enfermas coger todo y como lo como uso los medicamentos como mierda uso los medicamentos ahí están vale tu mujer me va a dormir mira por donde se metió pobrecito están cagados de hambre bueno ahora le toca a la mujer buscar ya visita aquí casa bombardeada vamos a casa bombardeada porque se ve más como más seguro prepararse la casa sigue ardiéndose así ya habíamos venido hacia acá recogemos todo ahí tenemos varios materiales revisamos aquí el tarrito parece que es vaya no esta no esta no sirve por el momento componentes esto es madera vamos que esto se puede se puede se puede stackear dejamos esos tres se lo sacamos salir no se ve que haya peligro así que vamos a entrar supongo que aquí hay comida supongo yo mira vegetales podemos podemos conservarlos sin cocinar pero resulta mucho mejor cuando los cocinan junto con algunos bla 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 recoger recoger estos son alimentos crudos vamos vale esto es azúcar pero no tengo espacio así que vamos a hacer un vistacito por aquí otro vistacito esto es una cama ok tu papel confort vendas y esto es medicinas oh mira en eso se pueden transformar las medicinas bastante curioso vale vale que puedo explorar hacia abajo pero vamos hacia arriba parece que alguien esta caminando acá abajo maldición no alcance a ver que era ahhh es un raton lol bueno vale nos vamos de acá corre mujer corre que paso vámonos Katy ha vuelto no Katia como quieran llamarle yo le voy a poner Katy Bruno y el weón de Pablo llegó pal pico la pobre mujer nos han asaltado alguien vino por la noche para ahhh nos han atacado por la noche a ver que perdimos cosas que nos hemos robado bueno no es tan mi mujer se merece un descanso vaya a dormir puedo fabricarlo mmmm se fabrica demora demora una hora bueno vamos a hacer esto no se de que mierda servirá pero vamos a ponerlo aquí y lo manca es ahí vaya a construirlo donde estan mis cigarrillos hay tengo algo para comerciar tengo algo para comerciar vale yo había construido algo aquí que no no tu vete ya mmm llévate todo eso que mas estas son piezas eléctricas estos son libros combustibles no 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 estas hierbas que vale tiene que llevarse algo mas mmm pero que mierda no puedo hacer que me venda el weon mmm pero es que no me esta dando nada ah pero es que es cabrón el weon andate weon chiqui guakeri si vayas a volver con weas con esas prefiero que no prefiero que te vayas y cierrame la puerta weon de la chucha no ojo de puta voy a abrir ahí arriba si te aburais mucho mejor si te aburais mucho mejor me gusto el juego esta bastante pobrecito como lo hago trabajar lástima que no hay palas pues voy a tener que trabajar con la mano nomas vamos a mandarla a comer bueno se hizo de noche vamos a ir al otro lado taller iglesia iglesia santa maria casa ocupada de que decrépita la iglesia vamos a ir aquí al taller vamos a mandar a vale que el gordito ya durmió bueno eh vamos a poner un gordito en vigilar a este dormir y ya esta buscar otra vez de hecho tuve que haber ido mejor al me pregunto si los dueños siguen vivos esperemos que no vamos a investigar eso a ver que dice alguien se acabo de esconderse nos vamos en el cielo ah nos vemos en el cielo pero que hijo puta es que Dios ah que hay mas para acá vale cuidado casi se cae cuantas cosillas estas piezas me llevo una mas de esta eh tu necesitaba medicamentos para mi padre que pasa si me pongo a robar a ver no 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 intento robarlo no me ves no hagas nada estupido solo vete ok 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 ya me voy que mala suerte no pude conseguir nada mira es otro que bueno que vaya la mujer que vaya la mujer y tu que no estas haciéndola ahi ahi pero que mala situación les voy a abrir la puerta que necesita ahi a ver nooo es que se me olvida eso cambiar de personaje a ver salva a la gente del edificio derrumbado gracias a Dios que estas aquí un bombardeo ha derrumbado un edificio de la calle y la gente la gente enterrada bajo los escombros eh por favor ayúdame a sacarlos hace falta todo el hace falta todo el mundo eh improvisaremos un hospital temporal para los heridos en mi casa tengo algunas camas y suministros médicos me ayudas? claro ven conmigo rápido chao cabruu bueno amigos lo dejamos hasta aquí eh ha sido una larga partida eh bueno hicimos varias cosillas y espero comprender que andas de la mierda wey me gustaría comprender eh bien que pasa con el con esto o no y cual es el objetivo en general del del juego obviamente sobrevivir pero que pasara si ha llegado la noche 10 no lo se bueno eso lo vamos a ver en el proximo video eh si te gusto el video dale click al me gusta si quieres mas de mis videos puedes suscribirte si lo deseas y no olvides compartir este video en todas tus redes sociales para que tus amigos familia compañeros de trabajo perro gato canario ratón puedan eh verlo y pasar un buen tiempo disfrutando de mis videos bueno amigos eso seria todo hasta aquí nos vemos en el proximo video aquí de loco max se despide adios